Hola gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para este canal y esta vez pues vamos a estar probando a la skin de la bloody al fin después de tanto de que me la compré pero soy malísimo con la bloody así que no sé qué va a pasar tal vez me dé la paliza de mi vida tal vez no trataré de dar lo mejor pero es un personaje que no he usado no sé usar es la cuarta quinta vez que la voy a usar así que voy a estar bastante manco pero el chiste es divertirse aunque aquí luego me estreso más pero bueno si nos toca un equipo sencillo espero que se ve que no no vamos a tratar de dar lo mejor y a ver si podemos ganar y pues ahorita los veo en el gameplay unos momentos después pues aquí vamos primera partida en el hospital del sagrado corazón y pues vamos a ver qué tal no tengo ni idea para dónde ir siendo sincero pero está muy bonito muy bonita la skin por ahí no hay nadie o que la pristes con el accesorio ese como sabía que el codo iba a intentar algo así a ver si lo va a romper verdad ah no sé que puedo usar el espejo pero aún no no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser oh soy remanco oh gracias a dios gracias a dios le di ese remango con el con el codo con el codo con el el con la ma Damme de la cuarta vez que lo uso sé lo juro se los juro acá del glas pero bueno a esta primera víctima Que como pegan ellos Vale La coordinadora se fue para allá El Codboy quien sabe para donde se fue No se para donde se fue el Codboy Ni idea para donde se fue el Codboy No porque se trae mucho en la bengala ¿Cómo te metiste ahí? Ok Pues como quien dice ni modo A tratar de ganar ahora si en el Codboy Se habrá subido ¿No? Me imagino ¡Ah! ¿Qué pedo con esto? Yo Yo lo siento pero me tengo que reír Bueno Yo dije que era malo Vamos Vamos En serio esa princess es bastante buena Vale Y ahora para donde se fue la coordinadora Ok Ok Super portal ¿What? ¿Y en serio no le pegué? Dios mío Dios mío Estoy muy verde Soy muy verde Ok Codboy Codboy Vale 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 ¿Qué haces? Ok, el acordeado está acá arriba, entonces, vale Uh, primero es que ¿Qué pasa esto? Vale En serio que no la sé usar Y ya de estos ragos es bastante cabrón Ahí viene el Codboy Vale, que estoy muy nervioso, en serio Y lo pierdo bastante Uh, ya tenía las dos máquinas Vale ¿Sabes si puedo irme con un empate? Que genial Codboy Codboy Vale Significa que tengo que aprender A dominar un poquito más a la Bloody Es que tengo miedo de irme, siendo sincero Ok, vale Sí, mira, aquí hay alguien, aquí hay alguien No sé quién, pero aquí hay alguien Acabo de ver las marquitas Ay, lo va a zafar Uh, uh Dale Uh Le acabo de regalar la victoria Y este juego lo voy a llevar más para allá No va a ser pendejo Lo voy a llevar para allá Vale Le agradezco a la oye Gracias Ay, Dios No sé Ni cómo gané esta pinche partida Se los viro en la Es la primera partida que estoy jugando Literal Ay, Dios mío Pero bueno Vamos a traer otra A ver qué tal me va A ver si con esta más o menos Pero ya vieron que soy bastante malo Bastante, pero bastante cabrones Eh, Cor, ¿por qué disparaste? Si sabías que estaba en pre-mate Y wow, la oyer Sorry ¿Qué? No entiendo lo otro, pero Es una match Es una match Pues ahí estamos Segunda partida Vamos a ver qué tal nos va Ok, esta es la tercera La segunda La perdí Muy feo Pero pues vamos a ver qué tal Siempre odio esto Al principio de las partidas El no poder encontrar a nadie Mira, Luca A huevo Ah, que hay una ciguita también, es cierto Vale 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 Ok Me intentó hacer el Freddy's, pero ya está con él. El pinche... El pinche espejo. Ay, qué suerte. Uy, tranquilos. Ya no sé para dónde se fue. Ah, por ahí, por ahí. Uf. Vamos. Otra vez. Uy, ¿a dónde vas? ¿Cómo te voy? Uy, un poquito más. Vamos. Ay, no. Ay, no, 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 no. No puede ser, no puede ser. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para dónde se fue? Vamos, vamos. Ay, caí aquí. El Codboy. Cuidado con el Codboy, ¿eh? Uy, se... Falló. Falló. Un Codboy. Un Codboy. Fallé. No más. ¿Cómo fallas eso, Floyd? 10, 9, 8. Un empate. Un empate. Un empate. Un empate. Un empate. ¿Cuánto me dejó poder el espejo ahí? Ahí está. Un empate. Uf. Ya. Ya. Ya, déjame. Ya, ya puedo dejar de sufrir, ¿no? Ya. Ya, ya, no. Miren, 200 de pin. Ahí está. Uf. Ay, Dios mío. Ya. No manches. El pinche miedo que tenía, se los juro. Y el... Y el... Lucas prediciéndome el bling. Ay, pobrecito. Suele pasar, ¿eh? Suele pasar cuando... Piensas que voy a usar el bling. A mí me ha pasado también. Pero bueno. Espero que, como siempre, este video, aunque sea sencillo, les haya gustado. Y si es así, un like, un comentario, se agradece muchísimo tanto por la suscripción. Que yo me saqué una risa y un... Que otro coraje. Uno, que otro coraje. Y sin más, nos vemos. No. 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 No.